Imagínate, tú y yo en la playa, la arena, el mar, el sonido de las uñas recogiendo todo tu cuerpo. No, bésame, tócame, baila conmigo. Vamos a tocar el cielo con las manos, vamos a olvidar esta noche todo malo. Vamos a juntar la noche con el día, vamos a pegar tu boca con la mía. Imagínate, conmigo en la arena, yo besándote bajo la luna llena. Imagínate, toda la locura que vamos a sentir debajo de la cintura. No movemos con la ola, tú estás solo, yo estoy sola, nos movemos con el viento. Pero que rico lo siento, pero que rico lo siento, es como un fuego por dentro. La cabeza la estamos perdiendo, a las nubes que estamos subiendo. Dale, 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 que dale más duro, que la música juega los muros, que sola bailando me curo. Dale, dale. Vamos a tocar el cielo con las manos, vamos a olvidar esta noche todo malo. Vamos a juntar la noche con el día, vamos a pegar tu boca con la mía. Baila conmigo. Imagínate, tú y yo. Imagínate, el sonido de las olas. Imagínate, recogiendo todo tu cuerpo. Imagínate, baila conmigo. Ay, bendito.